En el juzgado criminal número 3 acaba de culminar la lectura del fallo contra el ex policía Alejandro Sosa acusado del crimen de Ernesto Rivero en un club nocturno de Ingeniero Guay. Por esto y los fundamentos que antecede se condena al procesado Luis Alejandro Sosa Rodríguez alias Garza Olucho, argentino, nacido en Vallablanca el 27 de enero de 1974, hijo de Raúl Sosa y de Aide Valentina Rodríguez, que acredita su identidad con DNI número 23.867.016 a la pena de 11 años de prisión con más accesorias legales y costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio simple con agravante por el uso de arma de fuego en los términos de los artículos 45, 79 y 41 bis del Código Penal. Hecho ocurrido en Ingeniero Guay partido de Vallablanca el 19 de septiembre de 2006, del que resultara víctima Carlos Ernesto Rivero.